La alta sensibilidad, de eso vamos a hablar hoy aquí en Luminaria Televisión, más precisamente de romper esos mitos que hay alrededor de la alta sensibilidad. Bienvenidos queridos amigos, es un placer encontrarnos nuevamente en otro directo todos juntos que vamos a compartir aquí en nuestra clásica pantalla de Luminaria Televisión. Ana Bustos es nuestra invitada de lujo en esta jornada, es ella la encargada de hablar de la alta sensibilidad y romper los mitos que hay como te decía sobre este tema. Quiero que me cuentes aquí abajo donde dice, agrega un comentario, ¿desde qué rinconcito del mundo sos parte hoy de Luminaria Televisión? ¿Desde dónde te estás sumando querido amigo? Y aquí donde está el signo de interrogación me podés ir contando todas las preguntas, lo que tengas para comentarle a Ana que enseguida ya se va a sumar a este directo y por supuesto va a ser la encargada ella de ir respondiendo una a una las inquietudes que nos vayan dejando nuestros amigos en el box de consultas. Te cuento un poquitito acerca de ella por si todavía no tenés el enorme placer de conocerla. Ana Bustos es coach emocional especializada en acompañar a personas con alta sensibilidad para subir su autoestima y bajar su estrés y ansiedad. Y va a estar aquí con nosotros, vamos saludando a toda la gente que se va uniendo a este directo. Creo que ya está, sí, ya está Ana. Qué lindo, me encanta cuando es así, cuando nuestros invitados ya están ahí en la sala de espera, como me gusta decirle a mí, para unirse al directo. Bueno, a la alta sensibilidad de eso vamos a hablar. Ana, bienvenida, ¿cómo estás? Mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues aquí encantada de estar con todos vosotros. Muy bien, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, la invitación de Luminaria Televisión, para sumarte y compartir tus conocimientos con nosotros. Te pido si podrás bajar un poco la camarita, así te podemos ver impotable, ¿sí? Porque viste que nos preguntas y nos consultas, y entonces cuando las tenemos que marcar, digamos, para que queden así y que se puedan leer, bueno, te vamos a tapar un poquito. Ahí creo que está un poco mejor. Bueno, Ana, a ver, empecemos por el principio. ¿Por qué es que elegiste este tema? Y también para aquellos que por ahí es la primera vez que escuchan hablar de este tema, ¿cómo podrías vos definir la alta sensibilidad? Pues, bueno, me encanta que me hagas esa pregunta, Cecilia, porque es algo que da lugar a confusión y a muchas dudas. ¿Qué es la alta sensibilidad? Pues, bueno, la alta sensibilidad es un rasgo de personalidad que tenemos, y hablo en tenemos, porque luego ya explicaré por qué me he enfocado en este rango de personalidad, tenemos entre un 15 o un 20% de la población. ¿Qué significa? Pues que la información que recibimos a través de los cinco sentidos, de la vista, el olfato, el oído, el gusto y el tacto, la recibimos de una manera mucho más completa y más profunda que el resto de la población. Y además, esa sensibilidad está relacionada con los estímulos externos, ¿qué quiere decir esto? Pues que captamos mucha información a la par, de manera consciente e inconsciente, de una manera más profunda, más completa y de una forma más sensible. ¿A qué se debe esto? Pues mira, este rasgo de personalidad lo dio a conocer en los años 70 la doctora Hélène Aron. Hélène Aron, evidentemente, era también altamente sensible, es, y empezó a estudiar este tipo de rasgo que ya tenía y que empezó a ver que otras personas también tenían. Durante cinco años estuvo haciendo una investigación con pruebas científicas, pues a través de escáneres en la cabeza, en el cerebro, y observaron que las personas altamente sensibles son así. ¿Por qué? Pues ahora viene lo bueno. Porque nuestro sistema neurosensorial, es decir, nuestro sistema nervioso y nuestro sistema sensorial, que es el que capta la información a través de los cinco sentidos, es más finito. Entonces, eso es lo que explica que la información la captemos de una forma más profunda y completa y con una mayor sensibilidad. Bien, ¿y cómo sabemos? ¿Hay alguna manera de saber justamente si somos más sensibles que el resto de las personas o no, Ana? Claro, claro que sí, claro que sí. Bueno, yo en concreto lo descubrí después de, bueno, de un trabajo de autoconocimiento, de mucha mirada hacia adentro, de mucho acompañamiento a la par que me iba formando, pues en coaching social, emocional, en herramientas de autogestión emocional, a la par que lo iba estudiando, yo me iba haciendo trabajos personales. ¿Y cómo puedes darte cuenta cómo fue mi caso? Yo me di cuenta porque yo escuché hablar a una persona y según hablaba esa persona, yo me sentí totalmente identificada y yo decía, madre mía, si es que parece que estoy hablando yo. Mira, este rasgo tiene cuatro pilares y los cuatro pilares en los que son como cuatro patas que es común a todas las personas altamente sensibles. ¿Cuáles? Primero, ese procesamiento profundo de la información, de manera consciente e inconsciente. ¿Qué sucede? Que como captas mucha información y la analizas de una forma más completa, más profunda, pues tenemos tendencia a sobreanalizarlo todo, a darle muchas vueltas a las cosas, a entrar en unos pensamientos muy profundos, muy completos. Ese es uno de los pilares, es el procesamiento profundo que te lleva muchas veces a tener pensamientos rumiantes, de darle vueltas una y otra vez, y como yo digo, y la cabeza parece un circo, y una vuelta y otra vuelta, y te montas unas películas que ni escribes, vamos. Ese es el primer pilar. El segundo pilar es que debido a que captamos tanta información a la par, incido de manera consciente, pero también inconsciente, ¿qué pasa? Pues que nos sobreactivamos con tanto estímulo externo. Que pasa que al sobreactivarte entras en una sobresaturación para que se entienda mejor y tienes mucha más tendencia a entrar antes en estrés y en ansiedad. Segundo pilar, te sobresaturas y llegas antes, al estrés y a la ansiedad, antes que el resto de población. Tercer pilar, tenemos una alta respuesta emocional y somos muy empáticos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que vivimos las emociones, a ver, voy a poner positivas y negativas por catalogarlas, pero a mí no me gusta llamarle ni positivas ni negativas, porque las emociones son adaptativas y siempre tienen un fin detrás. Entonces, toda emoción que tenemos nos sirve para adaptarnos a una situación. Pero bueno, para que se entienda mejor y poner esta etiqueta de positivas y negativas, tanto las emociones positivas como las negativas las vivimos de una forma muy intensa. Es decir, estamos en una montaña rusa de emociones. Igual estamos arriba que estamos abajo. ¿Qué pasa? Pues que al vivirlas de esa forma tan intensa, tenemos también, la unimos a la alta empatía que tenemos. ¿Por qué tenemos esa alta empatía? Pues porque percibimos detalles, que es la siguiente pata, el siguiente pilar de este rasgo, percibimos detalles que nos hacen ser muy empáticos con el otro. Es decir, detectar muy bien sus estados emocionales y sus necesidades. Luego explicaré que todo esto es un don si lo sabes gestionar, pero es una cruz como un camión si no lo sabes gestionar. Y ahora explicaré por qué. Bien. Entonces, ¿qué sucede? Que como estás con las emociones, que las vives tan intensamente, tienes tanta empatía, pues puede llegar un momento en que te sobresatures y tengas una alta respuesta emocional. Es decir, que seamos reactivos emocionalmente, que reaccionemos ante una emoción de cara a los demás de una forma más intensa porque entras en estrés, entras en ansiedad. Y luego, el cuarto pilar es que percibimos las sutilezas de una forma muy completa y tenemos la intuición más desarrollada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que nos damos cuenta del lenguaje no verbal de las personas. Es decir, si una persona está teniendo un cambio de humor o un cambio de emoción o le pasa algo, nosotros lo percibimos por su lenguaje no verbal. Por ejemplo, cuando vemos que una persona es incoherente, te dice una cosa con palabras, pero a ti te está llegando como que ahí hay algo que no te cuadra. Pues todo eso lo captamos al vuelo y entonces eso hace que junto con la intuición que tenemos tan desarrollada, pues percibamos sensaciones, percibamos cosas, pues que al resto de la población simplemente le pasan desapercibida. Y otra cosita que esta sí que la quiero decir porque también es algo típico de las personas con alta sensibilidad y es que los olores, las luces muy brillantes, los ruidos, es como que nos molesta más. Habrá personas que se aman las luces, otras van los ruidos, la ropa, los tejidos, las etiquetas de la ropa te molestan más y todo eso es porque incluso la piel la tenemos más sensible. ¡Guau! Bueno, ese datazo no lo sabía, Ana. Ahora vamos a meternos en el box de consultas donde está el signo de interrogación, así que aprovechen para ir dejando por allí las preguntas. Pero Ana, vos mencionabas esto recién, ¿no? De que podía ser un súper don o una cruz gigantesca. Bueno, ¿cómo hacer, por favor, que sea un don y que justamente no tengamos que parecerlo? ¿Cómo lo podemos practicar, desarrollar mejor, llevar adelante para beneficio nuestro y no para que sea todo lo contrario? Pues mira, yo siempre hablo de mi experiencia personal, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer que en vez de ser una cruz sea un don? Pues haciéndote un trabajo personal. Una persona con alta sensibilidad tiene que trabajarse tres patas. La primera, la autoestima. ¿Por qué? Porque necesitas entenderte, entender cómo procesas tú la información y entenderte, pues que tienes que autocuidarte. ¿Para qué? Yo, por ejemplo, cuando me noto que voy a entrar en estrés, yo ya lo detecto. Entonces yo ya tengo herramientas para ese estrés y esa ansiedad, podérmela gestionar y que no me lleven ella la ansiedad a mí, llevar yo a la ansiedad. Segundo, una vez que te has trabajado lo que es la autoestima, para siempre entenderte, aceptarte, porque otra de las cosas que nos pasa a las personas altamente sensibles, yo durante toda mi vida me sentía como un bicho raro, como que no encajaba en ningún sitio, no terminaba de encontrarme bien en ningún sitio. Entonces, ¿qué pasa? Pues que yo misma no me aceptaba, me rechazaba, porque yo decía ¿qué es lo que pasa? No encajo en ningún sitio, es que debo ser rara. Me quería adaptar a los demás, pero claro, es imposible. Es como si tú imagínate que te quieres meter en un zapato que es un número dos menos que el tuyo. Pero, ¿cómo vas a estar? Pues eso, tienes que conocerte, tienes que conocerte hasta dónde puedes llegar y hasta dónde tienes que cuidarte. Y para eso es súper importante la autoestima, primero para aceptarte tú. Y algo que yo incido siempre, y esto va un poco para todos, pero para una persona tan sensible, altamente sensible o sensible todavía más. La primera relación que tienes que trabajar es la que tienes contigo y a partir de ahí relacionarte con los demás. ¿Qué sucede? Que nos lo enseñan justo al revés. Queremos relacionarnos bien con los demás y luego con nosotros no sabemos relacionarnos. Una persona altamente sensible, lo primero, primero, primero que tiene que aprender es a llevarse bien consigo misma. ¿Cómo se hace esto, Ana? Solucción, por favor. Pues mira, eso se hace con mucho trabajo interior, poniendo el foco en ti, trabajándote la autoestima, como he dicho, pero la segunda cosa que se tiene que trabajar una persona altamente sensible es la gestión del estrés y la ansiedad. Y la tercera pata que tiene que trabajarse una persona altamente sensible es ya sé que soy altamente sensible, ya sé que me tengo que autocuidar, que tengo que subirme mi autoestima porque según me relacione yo conmigo me voy a relacionar con los demás. Y tercero, no se me puede olvidar nunca, nunca, nunca que yo soy altamente sensible y que yo proceso la información de una forma distinta al de la mayoría de las personas. ¿Para qué es esto importante? Para evitar compararte. Porque si tú te quieres comparar con los demás, al final, ¿qué haces? Te olvidas de tus necesidades, ponen las necesidades de los demás antes que las tuyas y te saturas, te estresas, entras en ansiedad y vuelves otra vez a caer en ese peligro de compararte. Yo siempre digo una cosa, te tienes que enamorar de ti. Te tienes que enamorar de ti. ¿Por qué? Porque para tú poderte relacionar con los demás en relaciones sanas en las que no sufras, primero tienes que llevarte bien contigo. En esta vida, cada persona pues vive sus experiencias de vida y cada persona pues tiene sus procesos. ¿Qué le sucede a las personas sensibles o altamente sensibles? Mira, yo si tuviera que poner un cártel que nos definiera y esto lo digo en tono de broma porque bueno, también me gusta meterle humor a todo esto. Los grandes sufridores vamos sufriendo por todo y la raíz de ese sufrimiento empieza porque no nos entendemos. Yo me he encontrado a muchas personas mira, para que os hagáis una idea, yo desde siempre he tenido ansiedad. Esa ansiedad como se iba sosteniendo en el tiempo, yo me acuerdo que con 19-20 años a mí me daban unos pitidos en los oídos que yo me mareaba y casi perdía el conocimiento. Claro, yo iba al médico, me hacían las pruebas y daba todo bien y me diagnosticaron que eran síncopes. ¿Sabéis lo que era eso? Eran ataques de pánico, de la ansiedad que yo tenía, que se manifestaba en mi cuerpo de esa manera. ¿Pero por qué? Pues porque todo te afecta mucho más, un mal gesto de una persona a mí me hundía un día. A mí una persona me hablaba mal y yo pensaba que era culpa mía, que algo había hecho yo mal o que... Y lo pasas fatal. En los entornos laborales, la alta sensibilidad en los entornos laborales que son con mucha presión, con mucho estrés, se pasa fatal. Y yo aprendí con todas estas herramientas de autoconocimiento a sufrir menos y ese es mi objetivo. ¿Por qué yo me enfoqué, que me has hecho esta pregunta al principio? ¿Por qué me he dedicado y me dedico a acompañar a personas con alta sensibilidad? Porque yo soy altamente sensible. Y si todas estas cosas le viene bien a todo el mundo, porque es verdad que el autoconocimiento, la autogestión emocional, la gestión del estrés, de la ansiedad, a todos nos viene bien, para una persona altamente sensible es vital para que sufra menos. Yo, en mi caso, tengo un antes y un después. Cómo yo me tomaba la vida antes y cómo me la tomo ahora. Y sufro, os lo puedo garantizar, que sufro mucho menos y soy más feliz. Pero claro, sabiendo gestionar el rasgo, porque si no, lo que decía antes, era una cruz como un camión. Sin embargo, tiene cosas tan bonitas, pero te tienen que acompañar a que tú las descubras y que te enseñen a entenderlas. Bien, qué lindo, Ana, y me gusta que hayas compartido también así, ¿no? Porque lo elegiste para que todos los que nos están viendo sepan también o los que nos van a ver en el futuro que se puede transformar. Vos acompañás a personas que son altamente sensibles. ¿Cómo hacemos para contactarnos con vos? ¿Cuáles son tus redes sociales? Si tenés página web, también me gustaría que la brindes. Pues mira, página web no tengo. Tengo Instagram, que soy arroba anagustoscoach y luego tengo mi canal de YouTube que es anagustoscapitán. Ahí van a conocerme un poquito porque sí que es verdad y os lo tengo que confesar que he tenido mucha resistencia pues a esto de las redes sociales. Llevo mucho tiempo dedicándome a esto. Sí, sí, porque era como que no me terminaba yo de sentir cómoda y llegó un momento en el que dije vamos a ver lo maravilloso que tiene el tema de redes sociales es que puedes llegar a muchas más personas. Yo tengo unas herramientas que sé que puedo ayudar a muchas personas pero como no me conocen y no saben dónde estoy no pueden llegar a mí porque a mí llegan personas pues más o menos de mi entorno. Y ahí me di cuenta que mi propósito de vida es este y que me compensaba el que la gente me conozca porque yo solamente de ver cómo ha sido mi vida y cómo a mí me ha servido y a otras personas que yo he acompañado y estoy acompañando que les alivia sufrimiento y viven la vida de otra forma pues solamente por eso me compensa pues esto de las redes sociales que es una maravilla. Sí, a todo el mundo se puede llegar afortunadamente bueno, con las nuevas tecnologías ¿no? Estas redes sociales que nos conectan más allá de que estemos tan lejos y en este caso de que sean una herramienta tan útil para ayudar a alguien que tal vez como vos lo decías la puede estar pasando muy mal. ¿cómo sería una sesión? Ana, por ejemplo en mi caso me doy cuenta descubro que soy altamente sensible me contacto con vos por las redes sociales ¿se puede hacer una entrevista digamos o una sesión personal o virtual? ¿cómo te manejas con eso? ¿cuál es la duración? digamos es un proceso vos lo decías pero en tu experiencia ¿cuánto más o menos lleva para que la persona lo pueda comprender y entender? Pues mira para contactar conmigo lo primero por redes por Instagram me pueden enviar un privado y luego también tengo un correo electrónico que lo voy a decir aquí que es anabustoscoach arroba gmail.com ahí también me pueden escribir y yo ¿cómo trabajo? pues yo antes de hacer ningún acompañamiento tenemos como una sesión de unos 20 minutos media horita para ahí determinar la situación que tiene cada persona y ver si yo la puedo ayudar y si esa persona también está preparada para ser ayudada porque aquí nos encontramos con un reto el único poder y esto sí que quiero que todo el mundo el único poder que tenemos las personas es el de transformarnos a nosotras mismas yo ni nadie tiene poder de cambiar a los demás pero sí tenemos el poder de cambiarnos a nosotros mismos ¿qué sucede? pues que esto requiere de un trabajo personal es decir en la vida vamos a pagar siempre un precio por algo o vamos a pagar un precio por un esfuerzo tanto económico como en tiempo como en trabajo para poder cambiar y dejarnos ayudar o yo hay una frase que me encanta que es o vamos a pagar el cómodo precio a cómodos plazos de sufrir toda la vida ¿quieres pagar los cómodos plazos de sufrir o quieres de verdad solucionar lo que te sucede? ¿qué precio quieres pagar? al final somos el resultado de nuestras elecciones entonces yo en estas sesiones que hago que son gratuitas porque es para determinar en qué momento está esa persona si está preparada para avanzar o si no lo está y si en esa sesión vemos que está preparada para avanzar porque realmente está comprometida consigo misma y quiere hacerse un trabajo personal yo la acompaño y yo trabajo con procesos es decir puedo hacer una sesión pero evidentemente esto es como si tienes una muela picada y vas al dentista pues tienes que hacerte varias sesiones para que esa muela te la reconstruyan o vas al fisioterapeuta tienes una lesión en un hombro y tienes que ir varias veces con una vez vas a ir y bueno si vas a encontrar una mejora pero no te lo va a solucionar entonces luego el proceso personal de cada persona depende según el estado del nivel de conciencia que tenga cada persona si se ha trabajado antes si no se ha trabajado eso lo vamos viendo y lo vamos pactando y como yo trabajo yo trabajo con el autoconocimiento trabajo con unas herramientas de gestión emocional de liberación emocional tapping que también se conoce por EFT y también trabajo con Hoponopono que para mí son herramientas de liberación emocional que a mí me han ayudado a cambiar mi percepción y trabajo junto con el coaching trabajo en los tres pilares que os he dicho antes la autoestima la gestión del estrés y la ansiedad y luego el que no se te olvide nunca que tú tienes ese rasgo pero no lo he dicho al principio es un rasgo de personalidad no es ni ninguna patología ni que tenemos algo mal no simplemente tú procesas la información de otra forma ya está bien 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 bueno me quedó clarísimo entonces Ana gracias por ahí explicarnos bien cómo sería vamos a meternos un ratito en el box de consultas donde está el signo de interrogación todos los que quieran preguntar aprovechen para dejar su pregunta por allí acá Roberta dice ¿es lo mismo que las personas PAS? bueno tal vez llegue un poquitito más tarde ¿no? no sé si lo querés comentar breve para la gente que se unió ahora sí bueno mira es lo mismo que las personas PAS lo que pasa que luego lo que es en la sensibilidad hay grados hay personas que son sensibles y también las acompaño y hay personas que son altamente sensibles unas más y otras menos pero sí personas altamente sensibles es lo mismo que a lo que yo me dedico que es acompañar a personas con alta sensibilidad bien bueno ahí está Roberta muchas gracias por dejarnos tu pregunta en el box de consultas donde está el signo de interrogación aprovechen para preguntar por ahí y contra el estrés y ansiedad sufro de eso y soy muy sensible todo me causa ansiedad nos dice Pati y Granada bueno ¿qué le podemos comentar? pues que es un rasgo muy típico las personas con alta sensibilidad estamos en tensión siempre sufrimos por nosotros sufrimos por los demás sufrimos por todo como nos queremos adaptar al otro 80% de la población que procesa de otra manera ¿qué pasa? que nos olvidamos de nuestras necesidades y al final estamos como haciendo un papel haces un papel para quererte adaptar y eso te desgasta y luego como te entra tanta información pues por eso también entras en estrés el estrés y la ansiedad hay que trabajárselo eso hay herramientas para trabajarlo cuando ya tienes lo que es la ansiedad en tu cuerpo pero también cuando hacemos ese proceso de autoconocimiento y empiezas a interpretar lo que te sucede a tu alrededor de otra forma tus niveles de ansiedad y de estrés también van bajando ¿por qué? porque ya empiezas a tomarte las cosas de otra manera ya no te las tomas tan a pecho como se suele decir aquí en España ya un poco como que tomas distancia y aprendes que hay otra forma de interpretarlo ¿por qué? porque según tú interpretes una situación vas a generar una emoción u otra que te va a llevar a comportarte de una manera y de otra luego cuando tú te conoces empiezas a autocuidarte es decir yo en mi caso cuando yo percibo que estoy saturándome lo que hago es que me voy estoy a lo mejor en un sitio y veo que me estoy sobresaturando como yo me quiero y yo me cuido pues oye pues a lo mejor me tengo que ir antes de los sitios que otras las personas que no son altamente sensibles bueno pues como lo sé lo hago y todo eso te va a ayudar a que tu estrés vaya bajando pero os quiero regalar un ejercicio súper sencillo que esto lo podemos hacer todos y es que aquí no sé si se me ve el pecho Cecilia le agradecemos a Pati le agradecemos a Pati y sacamos su pregunta si todos los que quieran preguntar en el box de consultas ahí sacamos así te podemos ver bien a ver mira aquí tenemos un hueso y aquí en este hueso tenemos una glándula que es la glándula del timo el timo es el que regula nuestro sistema inmunológico y el timo cuando estamos contentos se ensancha y cuando estamos tristes se encoge ¿qué pasa? que cuando entramos en ansiedad y en estrés el timo se encoge para cambiar ese estado cogemos con dos dedos y nos damos 30 golpecitos aquí en el timo así con estos golpecitos hemos activado el timo y os va a hacer que os sintáis mejor que el cuerpo te cambie porque al final las emociones la ansiedad es una emoción al final es un miedo que hay ahí debajo y las emociones desde el cuerpo también se trabajan pues este ejercicio tan sencillo lo podéis hacer las veces que queráis y cuando queráis me encantó gracias para todos ¿no? porque vos lo decías no es solamente para las personas que son altamente sensibles sino para todos sirve cuando estamos viendo ahí una situación de ansiedad 30 golpecitos en el timo y con eso ya bajamos relajamos sí sí y otro ejercicio también que es muy poderoso y son cosas muy sencillas es ponerte las manos en tu corazón cerrar los ojos y sentir los latidos en tus manos siente como el corazón late lo sientes sí tranquiliza claro ¿por qué? porque no estamos acostumbrados a hacerlo y cuando tú te este ejercicio de los latidos es conectarte contigo misma y también te sirve para la ansiedad para cuando sintáis un miedo para cuando estéis así un poco con ese estrés pues es súper sencillo y también se puede hacer fácilmente claro bajas mil mil revoluciones diríamos acá bueno ahí pati nos dice gracias vamos a meternos nuevamente en el box de consultas a Ana rapito que nos queda poco tiempo donde está el signo de interrogación los que quieran preguntar pueden dejar por allí acá nos dice bueno la cuenta es princesa Ángel ¿cómo trabajar mi inseguridad y miedos? Ana gracias pues mira me encanta que hagas esa pregunta porque una de las emociones que tenemos más las personas con alta sensibilidad es la emoción del miedo el miedo es una emoción que está muy presente en las personas sensibles miedo a equivocarte miedo a hacerlo mal miedo a decepcionarte un montón de miedos a decepcionar a otras personas entonces el miedo va de la mano de la inseguridad ¿cómo se trabaja el miedo? pues mira el miedo es una emoción que para empezar las emociones todas son buenas porque todas nos sirven para algo y os pongo un ejemplo si yo esta entrevista que estamos haciendo evidentemente yo me la he preparado ¿por qué? porque el miedo es una emoción que nos dice que hay una desproporción entre una situación que tú tienes y los recursos te dice tienes menos recursos para afrontar esa situación entonces si a mí me hubiese aparecido el miedo que me hubiese querido decir el miedo oye Ana tienes que prepararte esta entrevista porque la ocasión lo requiere yo me he preparado esa entrevista y a partir de ahí mirar esto es algo que yo he aprendido cuando tú haces tu parte lo demás va a salir como tenga que salir yo por ejemplo hoy en esta entrevista yo decía yo voy a dar todo de mi corazón me la he preparado con lo cual los recursos los he equilibrado voy a hablar desde el corazón con la intención de ayudar ¿a qué le voy a tener miedo? el miedo es una emoción primaria y nuestro cerebro reptiliano nos avisa de un peligro ¿qué sucede? pues que antes cuando las cavernas y todo eso claro si venía un león a por ti el miedo que te hacía que salieras corriendo o lo enfrentaras pero actualmente tenemos que diferenciar que hay dos tipos de miedo un miedo real oye si yo voy andando por la calle y veo que hay un hoyo el miedo me dice Ana ten cuidado que te vas a caer pero luego tenemos los miedos psicológicos en los que tu vida no está en peligro entonces otro ejercicio que os planteo y en este caso para esta amiga que pregunta la próxima vez que sintáis miedo de algo cogeros una hoja de papel y dibujar la cara del miedo ¿cómo sentís ese miedo? lo que os salga en el folio lo que os salga y cuando hayáis dibujado vuestro miedo conversar con él a ver qué os dice y os vais a sorprender porque la intención del miedo es ayudarte claro bueno y cómo sería esa conversación de todas maneras va a salir lo que uno sienta en ese momento pero ¿por dónde empezamos? Ana le hacemos una pregunta o ¿por qué viniste a mi vida? ¿por qué en este momento? ¿qué es lo que me querés decir? mirar hay una frase clave ¿qué me quieres decir? porque las emociones siempre traen un mensaje y es preguntarle ¿qué me quieres decir? yo te quiero escuchar y es una te faltan recursos para algo aquí tenemos que diferenciar porque muchas veces y esto es algo que yo también me tengo que parar muchas veces a pensar ¿por qué? pues porque hay veces que es la intuición que te está avisando de algo o es un miedo que te está limitando de algo entonces tú tienes que saber distinguir si es un miedo real es decir oye este miedo me está avisando porque tengo que tener cuidado en esto en esto o en esto o es un miedo que te está impidiendo que salgas de tu zona de confort ¿qué pasa? que acción mata miedo yo cuando estudiaba esto yo no lo entendía yo decía ¿pero qué es eso de que acción mata miedo? ¿os podéis creer que me costó entenderlo? pues es muy sencillo si te da miedo hacer algo es porque lo tienes que hacer porque detrás de ese miedo están las bendiciones detrás de ese miedo tú vas a salir de tu zona de confort y vas a crecer como persona por eso es tan importante escuchar los miedos porque igual es un miedo como una intuición que te está avisando oye mira por ahí no vayas pero luego hay un miedo que es de nuestra parte más egoica de nuestro ego de nuestra mente reptiliana que lo que quiere es que no salgamos de nuestra zona conocida porque claro entramos en terreno desconocido y ahí entonces lo mejor es atravesarlo siempre y cuando tú hayas hablado con tu miedo tampoco hay que lanzarse ahí es como pollo sin cabeza como se dice aquí en España ¿no? pero pero muchas veces los miedos están en la mente y te limitan pues yo el publicar en redes sociales para mí era un miedo ¿cómo he trascendido ese miedo? publicando digo si yo lo hago con intención de ayudar si yo lo hago desde mi corazón porque yo lo que quiero es ayudar a que las personas sufran menos ¿qué pasa? porque lo hago y al final eso me ha hecho crecer y los miedos muchas veces la mayoría de los miedos están en la mente no son reales creciste vos y también Ana has ayudado a muchísimas personas ¿no? con todo el contenido que vas subiendo que vas compartiendo me quedaba pensando en esto que decías hoy del don de la alta sensibilidad o la cruz ¿no? ahí me dejaste anclada y pensaba en eso y ahora lo mismo como que lo llevaba también al miedo porque puede ser un gran amigo en un punto el miedo si nos ayuda a romper con esas barreras con esos límites que valga la redundancia nos están limitando o bien puede ser también esta cruz de la que hablabas cuando digo no, bueno no me quedo acá porque la verdad que no me animo y ya está pero es también animarse como lo estabas mencionando le agradecemos acá la cuenta princesa Sáncher que era la que nos había dejado la pregunta del miedo estuvo muy muy buena nos vino también encima con un ejercicio para hacer así que gracias a todos los que van consultando en el box de consultas vamos por acá nos dice Sara con otra pregunta más rapidito ¿cómo tener una interpretación sana? guau guau yo lo primero que le preguntaría a esta amiga es ¿qué es para ella tener una interpretación sana? porque al final la interpretación es eso interpretar entiendo que para ella puede ser una interpretación sana que se pueda referir a que ella se sienta mejor no sé si es a eso a lo que se refiere pues mira para mí las interpretaciones sanas es si yo me estoy sintiendo mal y hay un hecho en mi vida que me está haciendo sentir mal yo lo que me digo esto necesito verlo de otra forma ahí nos dice Anita nos dice Sara sin dañar eso es lo que ella definió como sanas claro sin dañar se referirá a sí misma sin que le haga daño algo pues mira os voy a dar una clave la clave para sufrir menos y que te dañen menos las cosas yo siempre pongo el foco en mí no lo pongo en los demás es decir a mí me pasa una situación pues yo que sé con una persona que ha dicho algo que me ha molestado o que o que me ha pasado una circunstancia que me está haciendo sentirme mal y yo siempre pongo el foco en mí en decir vale ¿qué mensaje me está trayendo a esta situación? ¿qué necesito yo aprender o mejorar de mí que me lo está trayendo esta situación a mi vida para que yo aprenda algo y a partir de ahí quito el foco de la otra persona o de la situación para ponérmelo en mí yo parto de una premisa que es que todo pasa por algo la vida te manda lo que necesitas ¿para qué? para que aprendas porque si no no lo aprendería ¿qué sucede? que cuando tú pones el foco fuera los demás porque fíjate lo que me ha dicho porque fíjate lo que me ha hecho porque es que esto no es justo al final entramos un poco en el rol de víctima de fíjate lo que hacen los demás y yo pobrecita de mí y ahí nos hacemos chiquititos yo aprendí que el poder está en mí y que si algo me pasa en la vida es porque yo necesito aprender algo y entonces me enfoco en el mensaje y en el para qué me está pasando esto y empiezo a hacerme un trabajo interior y de verdad el otro día me di cuenta pues con una persona que me estaba me estaba me estaba mostrando emociones en mí que no me estaba sintiendo cómoda y claro la primera reacción es decir pues fíjate esta persona lo que está haciendo eso es humano es lo primero que nos sale pero luego empecé a mirar en mí y empecé a decir ¿qué me está mostrando? ¿por qué está despertando en mí estas sensaciones tan incómodas? ¿qué hay en mí que lo estoy viendo en la otra persona? ¿por qué? porque las personas es una conocerte a través de los demás es una de las mejores cosas que yo he aprendido sufro menos y me conozco más qué tesoro qué tesoro Ana conocerse a uno mismo ¿no? habías empezado también así la charla vamos a meternos rapito le agradecemos a Sara que nos dejó su pregunta con una más en el box de consultas porque ya estamos pasadas de tiempo acá Luis dice mi hijo es muy sensible a todo a veces pienso que es un ángel y que no va a poder con este mundo bueno ¿qué consejo podríamos darle Anita en este caso a alguien que tiene un chico o que tiene alta sensibilidad ¿cómo lo puede guiar? ¿cómo lo puede ayudar? pues mira para empezar uno de los mitos que quiero romper hoy aquí y me encanta que haya sacado este amigo esta pregunta es que socialmente se asocia ser sensible con ser débil y nada más lejos de la realidad el mostrar emociones es un signo de fortaleza ¿por qué? pues porque la sensibilidad lo que hace es que te des cuenta de muchas cosas que otras personas no ven eso es verdad que hay que canalizarlo para que sufras menos pero mostrarte sensible no es un signo de debilidad yo siempre pongo el ejemplo de llorar y las lágrimas yo a mí desde pequeña me decían Ana es que eres muy sensible es que hay que ser más fuertes en la vida y claro yo crecí creyéndome que no era fuerte cuando yo miro para atrás en mi vida yo he pasado por situaciones que gracias a esa fortaleza hoy estoy hablando aquí con vosotros llorar mostrar lágrimas mostrar la sensibilidad es una forma de gestionar las emociones y eso es un signo de fortaleza para mí ser débil es reprimirte las emociones yo no soy de dar consejos no me gustan los consejos pero sí que puedo compartir cosas que a mí me han servido y que yo he visto que sirven en el caso de este amigo que trabaje mucho la autoestima de su hijo la autoestima es básica trabajarla para que él se entienda y él no crezca sintiéndose que es raro y diferente porque eso va a hacer que a la hora de relacionarse con los demás es verdad que las personas altamente sensibles tenemos tendencia a evitar conflictos a queremos agradar y ahí como no tengas una autoestima fuerte sí que es verdad que te va a hacer sufrir pero no porque seas débil entonces yo a este amigo ¿qué le recomendaría? ¿o qué le diría? porque bueno luego yo siempre digo lo que yo digo si te sirve lo tomas y si no lo dejas pues empezar con su hijo desde pequeño a que se conozca a que no se sienta un bicho raro a que le haga entender con un acompañamiento o en fin yo siempre hablo de acompañamiento ¿por qué? porque si alguien no te acompaña pues es más difícil te cuesta todo más cuando yo me hago trabajos personales constantemente ¿por qué? pues porque muchas veces tú necesitas que te acompañen y en este proceso lo ideal sería que un profesor que alguien le acompañara a subir su autoestima básico básico y a luego aprender a gestionar su ansiedad porque probablemente sea un niño que tenga tendencia entrar en ansiedad y luego a que no se le olvide nunca que él no es como el resto que se tiene que autocuidar yo es lo que le diría ojalá yo hubiese sabido antes que yo era altamente sensible porque hubiese empezado a trabajarme antes bien bueno le agradecemos ahí a la persona que nos dejaba a nuestro amigo que nos dejaba su pregunta en el box de consultas Anita nos pasamos de tiempo quisiera bueno vos decís que consejos no pero no sé cerrá que vos quieras este directo la verdad que estuviste súper clara fue muy lindo muy ameno me gustaría que nos regales una vez más tus redes sociales así nos podemos contactar con vos estas benditas redes sociales y que por supuesto y que por supuesto también nos regales bueno algún mensajito vamos a decirle ¿no? algo como quiera cerrar vale bueno pues mis redes sociales instagram anabustos arroba anabustos coach se escribe coach y en youtube anabustos capitán y luego en mi correo electrónico anabustos coach arroba gmail punto com por cualquiera de los tres canales me pueden ver y me pueden contactar y luego que me gustaría compartir y deciros a todos que la mejor inversión que podréis hacer en toda vuestra vida es invertir en vosotros mismos porque eso os va a ayudar a sufrir menos a ser más felices y ayudar a vuestro entorno que queremos ayudar siempre a los demás antes que a nosotros no primero nos tenemos que ayudar a nosotros y acostumbrarnos a invertir porque al final inviertes en ti en estar tu mejor ganas en salud en calidad de vida en paz interior y sufres menos y tu entorno se beneficia también de ello lindo mensaje nuevamente por aquí en la pantalla en la pantalla de luminaria televisión un fuerte abrazo y un beso gracias muchas gracias muchas gracias Cecilia seguro que nos veremos más veces y un abrazo enorme a todos a todos los que nos han estado aquí en directo y a los que nos verán después y otro para ti yo siempre mando abrazos de luz así que os mando un abrazo de luz ay me encantó otro abrazo de luz para vos también y para todos nuestros amigos gracias un beso hasta la próxima chao chao gracias